Hola niños y niñas, ¿cómo están? Muy bien, sí, qué bueno. Estamos aquí de nuevo con las tías para presentarles otro video, este video de tu noche. ¡Qué entretenido! ¿Vamos a verlo? La tía Andrea tiene algo entretenido. ¡Vamos, vamos, vamos! Hola niños, hola niñas. Hoy en día les traigo nuevamente algo súper entretenido para que podamos aprender. Hoy en día vamos a jugar con los números. Miren, yo les voy a contar qué debemos tener para poder jugar con los números. Ojita blanca y un plumón. En la primera hojita blanca vamos a poner el número uno. Uno. Después, en la otra hojita vamos a poner el número dos. Repita conmigo dos. En la otra hojita vamos a poner el número tres. En la otra hojita vamos a poner el número cuatro. El número cuatro. En la próxima hojita vamos a seguir con los números. El número cinco. El número cinco. El número cinco. Seguimos con el número seis. Después, seguimos con el número siete. Después, buscamos otra hojita. Seguimos con el número ocho. Ocho. El número ocho. Y finalizamos con el número nueve. Y ahí tenemos del uno al nueve. Y ahora, yo los voy a invitar a jugar con los números. Recuerden que hicimos el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho y el nueve. Y ahora, vamos a jugar con esos números. Les explico cómo lo vamos a hacer. Yo voy a salir al patio de mi casa y vamos a ponerlo como un luche. Sí, vamos a jugar al luche. Vamos a ver cómo queda en el piso el luche. Acuérdense, necesitamos hojas y necesitamos un plumón para marcar los números del uno al nueve. Del uno al nueve. Recuerden pedir la ayuda de alguno de sus familiares. Puede ser el papá, la mamá, un hermano, que los ayuden a escribir el número del uno al nueve. Vamos a ver cómo podemos jugar al luche con esos números. Los invito. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. También es motriz, pero ahora vamos a jugar con los números. Hacer ejercicio. Yo tengo el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho y el nueve. Ahora con Amanda vamos a jugar. Este juego se llama luche. Sí, es un juego bien antiguo y quizás uno más su papá lo conozca para que ustedes lo puedan realizar en sus casas con la familia. Necesitamos solamente papel, lápiz y un piso. Eso es lo único que necesitamos. Ahora empezamos a jugar. Con los pies vamos a ir en uno, dos, tres, cuatro. Después, en el cinco y en el seis vamos a abrir las piernas. Después viene el siete, el ocho y el nueve. ¿Cómo vamos, Amanda? ¿Los vamos? Con lo que uno. Ya, abre la pierna. Eso. Muy bien. ¡Hola, chicas! Ahora lo vamos a hacer con los dos pies. Mira, mi Amanda. Miren, mis niñas y niñas. Con los dos pies. En el uno, en el dos, en el tres, en el cuatro, en el cinco, en el seis, en el siete, en el ocho y en el nueve. ¡Muy bien! Estos eran los ejercicios que hoy día con Amanda les queríamos enseñar. Espero que en su casa lo hagan con la familia. Acuérdense de mandar la evidencia, fotitos, videos, lo que ustedes quieran. ¡Chau, mongres y niñas! ¡Chau! Que les haya gustado. Acuérdense que el ejercicio sirve para que nuestro cuerpo esté saludable. Recuerden hidratarse al hacer ejercicio. ¡Chau! ¡Chau! ¡Besitos! Ya. ¡Chau! Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés El uno es como un palito, el dos es como un patito El tres la es al revés, el cuatro una silla es El cinco la boca del sapo, el seis la cola del gato El siete que raro es, el ocho no le...